Una alegría inmensa, tanto, tanto haberla buscado, porque la busqué mucho, pero el día menos pensado me llegó la noticia de que había aparecido, qué alegría me dio, me parecía que no se llegaba el día de verla. Ya, ya nos encontramos, ya, gracias, infinitas. Mejor dicho, no me privé, porque no me tocaba privarme todavía, pero me dio mucha alegría, mucha alegría. Nosotros, a pesar de que fuimos tan, así que, yo peleaba era porque decía que mamá la prefería a ella, pero era que la que molestaba era yo, ella no era molestona, ella era una belleza de hija, y yo era la que estaba faltando, pero como uno no entiende, en esa edad no entiende nada, siempre pensaba que era que, era, ella no, fue siempre tan buena hija, pero yo era la que molestaba, porque vivía peleando diciendo que la preferían a ella, y decía mamá, acciones hacen corazones, decía mi mamá.